Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, Baja California Sur, allá salieron a la luz pública videos previos a la detención de Narciso Agúndez Montaño, los cuales fueron pieza clave para dar con el paradero del exgobernador en Monterrey. En ellos se ve a su hijo Cristian Agúndez, acompañado de su novia, el mismo día de la aprehensión del funcionario, subiendo maletas y equipaje a un automóvil. Esta grabación continúa mientras ellos se dirigen al aeropuerto internacional de La Paz, donde abordarían un camión, perdón, un avión con destino a Nuevo León. Su hijo Cristian, Cristian Agúndez, no es perseguido por ningún delito, pero pues claramente se convirtió, pues no sabemos, ¿no? No sabemos, pero está sospechoso que haya metido todas estas maletas a su camioneta. Este lunes se dictó auto de formal prisión al exgobernador de Baja California Sur, precisamente a Narciso Agúndez Montaño y a su exsecretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez. El delito, usted ya lo sabe, especulado, ¿sabe por cuánto? Por 76 millones de pesos. El grupo de abogados del exmandatario no solicitó ampliación del término constitucional para el ofrecimiento de pruebas y testimonios, por lo que prefirieron irse por la vía rápida para la sentencia.